Desde 1916, pescados y mariscos, del mar a tu mesa, gracias a Peixotería Camp Ventura. A primera hora de la mañana compramos los productos del mar frescos para que puedas cocinarlos o llevártelos ya cocinados. Y es que en Peixotería Camp Ventura somos pioneros en la venta de pescado y marisco fresco a la par que deliciosos platos preparados, todo en el mismo espacio. Elige entre nuestra variedad de alimentos frescos, cocinados o congelados y aprovecha nuestras ofertas. Peixotería Camp Ventura 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 Peixotería Camp Ventura